Monseñor Vicenzo Paglia Siento particularmente orgulloso y conmovido también de poder comunicar lo que hace unos instantes y saber al señor Presidente de la República, a quien agradecesco su Cortés Acoghida, que el 23 de mayo de este año, el arzobispo Oscar Ranulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. La celebración tendrá lugar en El Salvador y será precedida por el Cardinal Ángelo Amado. Yo creo que de corazón tenemos que agradecer al Papa Francisco que en el pasado 3 de febrero firmó el decreto de beatificación. Fue un día señalado por Dios que ese día la Iglesia hace memoria litúrgica de San Oscar y también marca el aniversario del nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de la Arquidiosis de San Salvador. Esta beatificación es un don extraordinario para toda la Iglesia del mundo al inicio de este millenio. Es un don particularmente hermoso para todo el pueblo salvadoreño. Romero desde el cielo se ha convertido en el pastor bueno y beato que une hoy a todo el pueblo del Salvador, a aquel pueblo por el cual dio su propia vida. Ninguno, ni en el pasado ni hoy, está excluido de su protección, de su benedición, de su ayuda. Él quiere también desde el cielo que todo el Salvador camine por la vía de la justicia y de la paz. Quería agradecer también a Benedicto XVI, a Juan Pablo II y también al beato Paolo VI, a que Romero vea como su inspiración y que para él fue desde el inicio un defensor. Estamos también agradecidos a la congregación para los causos de los santos y también a la postulación de la Arquidiosis con la guía antes de Monseñor Iberidamas, después con Monseñor Sáez Lagaña y ahora con Monseñor Luis Escomar. Ayudados todos para la obra de Monseñor Jesús Delgado, Monseñor Rafael Jurrutia y de la comunidad de Santa Edidio que ha seguido la postulación en Roma. Miramos como un signo de la Providencia el hecho de que en la Congregación para las Causas de los Santos haya habido el consentimiento unánime tanto de la Comisión de los Cardenales como de la Comisión de los Teólogos. Ambas comisiones han confirmado la tesis de la muerte provocada y no de un fite. Queridos amigos, hoy, completando el itinerario de la causa, un itinerario complejo y no siempre fácil, es el tiempo de la alegría y de la fiesta. Debo decir que el sensus fidelium nunca ha venido menos tanto en El Salvador como en todo el mundo. ¿Cómo no reconocer que el martirio de Romero ha dado sentido y fuerza a tantas familias salvadoreñas que habían perdido a los que habían perdido familiares y amigos a los largos de la guerra? Su recuerdo se ha vuelto inmediatamente al recuerdo de las otras víctimas a los más o menos ilustres de la violencia. En los funerales de Padre Rodilio Grande, Monseñor Romero se había inclinado, lleno de conmoción, para orar sobre el cuerpo de Padre Rodilio Grande. Ahora, muchos salvadoreños no tengan de ir a su tumba para sacar fuerza del alzorismo mártir. Hoy damos gracias al Señor. Romero se ha vuelto el primer del largo repertorio de los nuevos mártires contemporáneos después de los numerosos creyentes asesinados en los regímenes totalitarios de novecientes. El 24 de marzo, día de su muerte, se ha vuelto la jornada de oración para los misioneros mártires y la misma Naciones Unidas ha proclamado aquel día, International Day, for the right of the truth concerning gross human rights and for the dignity of victims. Ciertamente el mundo ha cambiado mucho desde aquel lejano 1980. Ha habido el 89 con la caída del muro de Berlín, ha pasado luego el 11 de septiembre del 2000 y ha llegado días dramáticos de una insurgencia terrorística. Y aquí en El Salvador, la violencia de las maras que provoca nuevos lutos y dolores. Queridos amigos, la memoria de Romero continúa a mover y a conmover los ánimos de tantos. El simbolismo de su muerte ha hecho de él un testigo particularmente elocuente de aquel amor por los pobres que no conoce límites. El hijo de un pequeño país de América Central es puesto ahora en alto del cielo entre los beatos. Lo vemos desde hace años aquí en El Salvador, en la cúpula de la catedral, donde ha sido pintado al lado de San Juan XXIII y Santa Madre Teresa de Calcuta, tres santos del amor. Y tiene un gran carácter providencial que su beatificación acontezca precisamente mientras en la cátedra de Pedro esté por primera vez en la historia un papa latinoamericano que desea una iglesia pobre para los pobres. La beatificación de Romero se escribe en aquella iglesia, así afuera que el papa Francisco invita a todos a venir. Queridos amigos, yo creo que tenemos un protector en el cielo, un protector para todos, ningún excluido, pero sobre todo para los pobres y los más humildes. honor a este país que ha dado al mundo y a la iglesia un hijo muy grande, grande en el amor, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y todos atendemos el día del 23 de marzo para rendir honor a él y para rezarlo. Rezarlo por El Salvador, rezarlo por todos los países que viven la guerra, rezarlo por todos los que viven dificultades en su vida, rezarlo por todo el mundo de hoy. Romero es una gracia, es un don de Dios para nosotros, para toda la iglesia, para todo el mundo. Tenemos que regraciar a Dios y al papa Francisco por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Monseñor Paglia. Antes de pasar al espacio de preguntas de los periodistas, quiero pedirles por favor que se pongan de pie, porque Monseñor Vicencio Paglia hará entrega al señor Presidente de la República del libro Resumen de la Investigación de la Causa de Monseñor Romero en el Vaticano. Fuerte aplauso, por favor. De igual manera, el señor Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hace entrega a Monseñor Vicencio Paglia de un cuadro con la imagen de nuestro Monseñor Romero. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Y tiene la primera pregunta el periodista Marco Tulio Ramos, del periódico Digital, Verdad Digital. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidente, Ministros y representantes del Papa y Monseñor. Mi pregunta, dos preguntas que hemos consensuado acá con algunos compañeros de prensa, Monseñor Paglia. Si usted nos podría dar nombres de grupos, sectores que obstaculizaron y se opusieron a la beatificación de Monseñor Romero, tanto en El Salvador como en el Vaticano. Y segundo, Monseñor Paglia, ¿cómo se le podría rezar a Monseñor Romero luego de ser declarado beato, después de ser declarado santo? ¿Cómo podría ser ese rezo público? Ya se hace después de la Eucaristía en Catedral. Gente después de recibirla va al mausoleo, se inca, reza. ¿Cómo podría ser? ¿Qué dice la Iglesia de este rezo público ante un santo? Creo que, como decía antes, a hoy es el tiempo de la gioia. Ese es el tiempo del gozo y del agradecimiento al Señor. So bien cuantos se opusieron a la causa, pero yo creo que hoy sea importante agradecerle a Dios, porque Romero ayudará a todos, ayudará a aquellos que tuvieron dificultad, que tuvieron dificultad. Pero, ¿viste, querido amigo? ¿Van a ver, querido amigo? Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos, después de la beatificación, la etapa de la canonización. Tenemos ya la fecha de la beatificación. La etapa de la canonización. Después de la beatificación tenemos la etapa de la canonización. Y creo que también sea importante que todos, aquí en El Salvador y en cualquier lugar, pregamos a Mons. Romero para que ayudara, para que cumpla algunos milagros, porque tenemos necesidad en el mundo entero, no solo en El Salvador. Me perdoni, ma la primera parte de su pregunta la ritengo ormai historia passada. Ahora ya pienso que sea una historia passada la primera parte de su pregunta. A mí me impresionó siempre. Desde el 1984, cuando por primera vez he visitado este país, ver el número de personas a reunirse alrededor de la tumba de Mons. Romero y hablar con él como si estuviera vivo. Esta oración ciertamente llega a Dios, al corazón de Dios. Porque Dios no puede resistirse a la oración de los más pobres. Y entonces estoy convencido que llegando al proceso de la canonización no es que sirve a Romero la canonización. No le sirve a Mons. Romero la canonización. Serve a todos nosotros. No sirve a cada uno de nosotros. Ahora sí, de Radio Sonora, Xavier Álvarez. Buenos días, Presidente, Canciller y Autoridades de la Iglesia. Quisiera preguntarle a Monseñor Vicenzo Paglia ¿Qué opinión tiene usted, Monseñor? Hasta hace unos meses atrás, en algunas diócesis, la figura de Monseñor Romero se miraba con recelo al punto de que era prohibido incluso pegar un afiche de Monseñor Romero en alguna iglesia de algunas diócesis. Ahora, Monseñor, ¿qué llamado puede usted hacer a la Iglesia Católica del Salvador para unificar ese pensamiento y ese sentimiento hacia la figura de Romero? Como dicevo poc'anzi, como decía antes, me quedé sorprendido que las dos comisiones de la Congregación por la Causa de los Santos hayan votado unanimemente la posición como nosotros la hemos presentado. Gracias a Dios la historia va adelante y no se para y está escrito también en un antiguo proverbio un proverbio antiguo es del sabio cambiar consejo. Hoy la declaración solemne del Papa como Romero, como mártir es una declaración que tiene que ver con la fe y entonces quien es cualquiera que sea creyente sabe que debe acoger este juicio del Papa como un juicio solemne y es por esto que el 23 de mayo con fe celebraremos la declaración de Monseñor Romero como mártir y entonces tiene que ver no solo la comunidad cristiana católica aquí de El Salvador sino de la Iglesia entera. Entonces habrá en aquel día también el día en el cual será dicho en aquel momento en el cual será la conmemoración litúrgica en el calendario de la Iglesia Latina Universale. Y entonces todos los católicos del mundo sabrán en aquel día que la memoria de Monseñor Romero para todos los católicos. Gracias, Monseñor. Sigue el noticiero con la periodista Paola Alemán. Buenos días a todos. Mi pregunta es para el Presidente de la República. Ya la Plaza Salvador del Mundo tiene semanas de estar siendo ocupada por desmovilizados excombatientes. Quisiera saber si hay algún tipo de plan o alguna respuesta para este sector mientras llega la beatificación del Monseñor Romero porque ellos ya están pues dicen que nos van a desocupar hasta que el gobierno les tenga una respuesta y sería un lugar emblemático tal como ustedes lo están anunciando. Sí, mira en los preparativos que tenemos para la celebración hasta ahora está en firme la Plaza El Salvador del Mundo. Como bien ha dicho Monseñor Paola este es un acto y una conmemoración de fe de todos los salvadoreños y yo no dudo no dudo que ese día todo el pueblo salvadoreño va a poner en el centro la oración por Monseñor la alegría por la beatificación eso no no niega de que el gobierno tiene que seguir dándole respuestas a las diferentes demandas que hay de los diferentes sectores con los cuales estamos teniendo un diálogo permanente para buscarle soluciones a sus problemas sé que yo estoy seguro de que en esa plaza lo que va a existir el día 23 de mayo va a ser una alegría profunda va a ser una oración a Dios va a ser una muestra de fe una muestra de que el pueblo está unido alrededor de la figura de Monseñor Romero gracias presidente tenemos una última pregunta del periodista Luis Alvarado de Orbita TV buenos días para todos sin duda el mejor homenaje que se puede hacer para las personas que nos han sido arrancadas a través de la violencia es la justicia a la luz de eso quisiera preguntarle tanto al señor presidente como a Monseñor Paglia si creen que aquí en El Salvador se le ha hecho definitivamente justicia a Monseñor Romero creo que la testimonianza de Monseñor Romero sea legada a la de tantos otros como lo dije antes será bien se sabe bien es importante que se estudien los otros testimonios hice el ejemplo de Padre Rutilio Grande y de los dos campesinos pero hay también otros que pueden ser estudiados porque la testimonianza de una fe que se dona que se dona para que llegue la justicia y la paz es importante comprenderla honrarla pero sobre todo imitarla los santos no son nunca contra alguien nunca contra ninguno contra ninguno ellos son siempre para ayudar a todos para unir para unir nunca para dividir nunca para dividir gracias 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 agradecemos mucho lo que yo podría decir es que el día del martirio 24 24 de 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 marzo pues las Naciones Unidas declaró el día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas y lo que se ha abierto en El Salvador es un proceso de reconstrucción y de reconciliación es un proceso en el cual estamos reconciliándonos y la figura de Monseñor Romero es la figura que reconcilia a la sociedad y a cada y a cada uno de sus integrantes por eso creemos de que la justicia debe ser permanente debe ser una lucha permanente y en nuestro gobierno vamos a continuar trabajando por lograr esa justicia y por hacer que la verdad prevalezca en la sociedad salvadoreña muchas gracias presidente queremos de esta manera agradecer a ustedes amigos y amigas periodistas por asistir a esta conferencia de prensa gracias señores de la mesa de honor buenos días gracias gracias Gracias.